Por primera vez representantes de la Unión Europea, Junta de Castilla y León y Gobierno se reúnen en Ávila para hablar del lobo. Lo hacen junto a ganaderos, alcaldes, en la provincia más castigada de la comunidad por los ataques de estos cánidos al ganado. En los próximos dos años se tomarán más de un centenar de medidas para intentar hacer compatible esta actividad y la conservación de la naturaleza. Medidas para flexibilizar la normativa, pero teniendo en cuenta que el lobo seguirá siendo especie protegida al sur del Duero. Buenas tardes, Ávila Provincia, ¿cómo están? Es lunes 23 de octubre, sin duda hoy las miradas del campo se ponen en esa reunión que ha tenido lugar esta mañana en la delegación de la Junta de Castilla y León en Ávila, pero hay más cosas que contar. Vamos con titulares. Continúan las reacciones al proyecto de presupuestos de la Junta para Ávila. Ciudadanos ha dejado claro que aunque su grupo se abstendrá en la votación en las Cortes, no le gustan las cuentas para nuestra provincia. Mientras, Izquierda Unida habla de ejercicio de fe para creer que se ejecutarán todas las partidas que no aparecen en los presupuestos y que comprometen los procuradores populares. Esta que ven es la concentración que se ha producido esta mañana a las puertas de la delegación de la Junta. Son trabajadores destinados al servicio de extinción de incendios. Reclaman que sus condiciones laborales se prolonguen durante todo el año y no se vean mermados sus derechos laborales como trabajadores fijos discontinuos. En la actualidad son 650 los que se ven afectados por esta situación en Ávila, pero hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Más de 4.000 personas se unen a la lucha de las enfermas de cáncer de mama. Han visto cómo la ciudadanía salía a la calle para arroparlas. De mano de la Asociación Española contra el Cáncer y por tercer año consecutivo se ha repetido el abrazo a la muralla con numerosas actividades paralelas. El Papa Francisco condecora a José Jiménez Lozano por su trayectoria literaria y periodística y su ejemplaridad como persona y cristiano. Lo hace con la medalla que le otorgará el próximo 4 de noviembre Ricardo Blázquez, que ha sido quien ha solicitado dicha distinción al sumo pontífice. Pero como es habitual en este tiempo de noticias, no va a faltar el deporte. Sergio Sánchez repite victoria en la media maratón Ávila Monumental. Lo hace además fijando un nuevo récord en la prueba en la que la abulense Teresa Cerrada ha sido la mejor en féminas. Enseguida los detalles de esta cita a la que se sumaron más de 1.200 atletas. Un lunes en el que repasamos un intenso fin de semana deportivo con victoria del Real Ávila, que es líder del grupo octavo, en el que la cebrereña empataba ante la arandina. En baloncesto, Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard sumaba la primera victoria de la temporada y fuera de la competición el deporte abulense se ha volcado con el homenaje a Javier Domínguez Villaoz. Es la imagen de esta jornada de lunes 23 de octubre, un día en el que la mínima registrada de la capital ha sido de 2 grados, en la provincia 2 pero negativos, 2,8 bajo cero en el puerto del Pico. La provincia de Ávila ha sufrido más de 400 ataques de lobo en el último semestre, algo que preocupa a la Junta de Castilla y Lunes, que cada vez es más difícil la convivencia entre el ganado y estos cánidos, por ello se actuará desde Europa. Hoy técnicos de la Unión Europea han estado en nuestra capital para tomar medidas al respecto. Se anuncian más de un centenar en los próximos dos años. En el último semestre Ávila ha sufrido más de 400 ataques de lobo y es en la única provincia de la comunidad donde estos no han descendido. Esta reunión surge tras la visita de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a Bruselas en el mes de mayo. Y es que señala Suárez Quiñones que el tema del lobo es una preocupación de primera magnitud. Porque puede poner en peligro nuestro modo de vida, puede poner en peligro nuestra cultura, nuestra economía y sobre todo, y es lo más importante, la población de nuestro medio rural. Entendíamos que ahí había un problema de base que es el peligro de despoblación de nuestro territorio. Algo que también piensan en la Unión Europea. Por eso en los próximos dos años se tomarán más de un centenar de medidas, muchas relacionadas con este tema, para hacer compatible la actividad humana y la conservación de la naturaleza, aunque afirman que no hay soluciones mágicas. Por eso no está sobre la mesa cambiar las directivas a corto plazo, está sobre la mesa hacer el mejor uso de esa flexibilidad que ellas mismas tienen y que ni siempre ha sido bien aplicado a nivel nacional local, depende. Queremos encontrar las formas inteligentes de aplicar las directivas. Hacerlo en un margen de más confianza hacia la acción de la comunidad autónoma y de más confianza respecto a jueces y fiscales sobre lo que estamos haciendo porque es conforme con lo que la Unión Europea quiere que hagamos. Reunión en la que se han escuchado las opiniones de las organizaciones profesionales agrarias, a los alcaldes y asociaciones conservacionistas, teniendo claro que el lobo seguirá siendo una especie protegida al sur del Duero. Y también a esta situación se ha referido hoy el PSOE de Ávila. Su nueva secretaria de Agricultura y Ganadería, Mercedes Rodríguez, pide altura de miras y soluciones ante la situación que vienen atravesando los ganaderos de Ávila. Se refiere en concreto a los más de 800 ataques que se han vivido en el último año y medio. Una situación que el PSOE denuncia con motivo de esa visita de los expertos de la Unión Europea a Ávila, apuntando además que el territorio abulense es el más afectado de toda la comunidad. Y entre las sensibilidades que rodean a este asunto, las de aquellos que definen al lobo por encima de todo. ECO reclama un modelo diferente de gestión. Pide que el cobro de indemnizaciones por ataques de lobo estén supeditadas a la adopción previa de medidas preventivas por parte de los ganaderos. Del mismo modo exige a la Junta que informe sobre el destino de las partidas europeas que se han dedicado a este fin. Y un día más hablamos del proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2018 porque siguen llegando las reacciones. En el caso de Ciudadanos, este se abstendrá en la votación después de que el Partido Popular a nivel autonómico haya admitido a trámite 50 de sus enmiendas. Sin embargo, en Ávila hoy la procuradora Belén Rosado ha dicho que no le gustan las cuentas para nuestra provincia. Consideramos totalmente inadecuados los presupuestos para Ávila que ha hecho la Junta de Castilla y León. No puede ser que una provincia como Ávila, donde tenemos un 20% de tasa de paro la mayor de toda Castilla y León, la Consejería de Empleo haga una inversión de 0 euros en nuestra provincia. A pesar de su abstención, Ciudadanos llevará enmiendas parciales de cada provincia. Una de ellas centrada en la radioterapia, en el caso de Ávila. Y aquí es donde le decimos al PP, si se considera el PP nuevo, que nos apoye a los grupos de la oposición, que vamos a presentar todos una enmienda parcial a los presupuestos que nos apoyen la unidad satélite de radioterapia. Porque si no empezamos a hacer el búnker en 2018, no vamos a tener una unidad satélite de radioterapia, por lo menos hasta el 2022, 2023 o 2024. El Partido Socialista, de hecho, decía que iba a presentar un millón de euros. Nosotros, con que haya un compromiso del búnker, nos conformamos. Aseguran que en este sentido lo que hace la Junta es ningunear a los ciudadanos porque ya es una promesa del PP que haya unidad satélite en un corto periodo de tiempo. En cuanto a infraestructuras... Ávila va a ser la única provincia de todo Castilla y León porque hasta ahora solo queda en Ávila y Soria, sin comunicar por autovía con Valladolid. Por eso presentarán una enmienda sobre la A6. En cuanto a industria y el plan Ávila... Necesitamos también un impulso no solo para lo de la Nissan, sino también para que haya industria, porque al final la industria lo que trae a nuestra ciudad es empleo de calidad. Reclamarán una dotación mínima de 3 millones para industria. Y mientras para Izquierda Unida, ese proyecto de presupuestos de la Junta para el año 2018 es paupérrimo para Ávila. En palabras de su portavoz en el Ayuntamiento, Monserrat Barcenilla, hay que hacer un ejercicio de fe para creerse unas cuentas que ni siquiera aparecen provincializadas en el caso de algunas partidas. Ávila es una ciudad de tercera regional o menos. Esa es la importancia que da el Partido Popular a Ávila según Izquierda Unida. Solo utilizan la provincia para captar votos a postilla Monserrat Barcenilla. En sus palabras, tenemos que creernos a pies juntillas lo que dice el PP, aunque no haya partidas provincializadas. Un ejemplo lo citan con el llamado Plan Ávila. Si alguna de las acciones tenga aportación económica, eso sí, y en declaraciones de ellos mismos, siempre que encaje en los proyectos industriales regionales, siempre que nuestro plan industrial, ese tan trabajado y ese tan bien llevado a cabo por todos, encaje dentro de los planes regionales. Y son declaraciones del propio Partido Popular. Un ejercicio de fe que trasladan también a partidas como la de radioterapia. Debemos creer que con los 700.000 euros del Plan Regional de Radioterapia, llegue a Ávila la cantidad necesaria para la unidad satélite, esa que nos prometieron, en la que suponemos, tendremos que suponer también, aquí todo es un ejercicio de fe, que estará incluida la partida de 200.000 euros que Ciudadanos, no el Partido Popular, consiguió para este año, para el 2017, y que no se ha ejecutado tampoco. Para Izquierda Unida el proyecto de presupuesto se olvida de la conexión con la A6 e Izquierda Unida desconoce también qué pasará con la captación de Cogotas. En cuanto a carreteras, debemos creer que con 25.000 euros se va a empezar el arreglo famoso de la carretera del Espinar, cuando con suerte, con suerte, esa cantidad sirve para poner los carteles que anuncien que en el futuro habrá una obra, porque para otra cosa no sirven. Es por ello por lo que presentarán enmiendas a través de su procurador en Cortés. Y aunque la imagen que van a ver a continuación se ha producido esta mañana en las puertas de la Delegación de la Junta en nuestra capital, afecta a nuestra provincia con más reivindicaciones a la Administración regional. Comisiones Obreras y UGT se han concentrado esta mañana en las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en una imagen que se ha repetido en todas las provincias de la comunidad. Son los trabajadores del operativo de incendios. Reclaman que se prolonguen sus labores durante todo el año y mejorar sus condiciones como trabajadores fijos discontinuos de la Administración. En Ávila hay 650 en dicho operativo, pero en breve tan solo estarán en activo el 20%, bajando esta cifra al finalizar el año, pues muchos contratos concluyen el 31 de diciembre. Al final vamos a tener que lamentar una situación que no vamos a poder darle la vuelta en años venideros. Tiene que actuar, tiene que hacerlo ya. Llevamos mucho tiempo con estas reivindicaciones, llevamos mucho tiempo con esta lucha y creemos que ya no puede esperar más. Exigimos a la Junta que se siente a negociar de modo imperativo ya, porque no podemos esperar a que la lluvia venga a salvarnos una vez más como ha ocurrido en los últimos tiempos. Se lo contábamos en titulares. En la mañana de ayer la muralla de Ávila se tiñó de rosa y lo hizo gracias a más de 4.000 personas que abrazaron la muralla, llamados por la Asociación Española contra el Cáncer. Querían dejar muy claro a los enfermos de cáncer de mama, en su mayoría afectadas, que su lucha es la lucha de toda la sociedad. El color rosa de pañuelos, lazos y globo ha sido el protagonista en el abrazo a la muralla ya que por tercer año consecutivo ha organizado la Asociación Abulense contra el Cáncer. 4.000 personas han participado en este gesto que ya es una cita clásica y que se marca para próximas ediciones rodear toda la muralla. En esta edición el cantante José Manuel Soto ha sido el encargado de la lectura del manifiesto. Hoy creemos que es un día récord para nosotros en los abrazos a la muralla, creemos que sobrepasamos con mucho lo de estos años anteriores. Queremos mostrar ese apoyo dando un abrazo al símbolo de nuestra ciudad, nuestra muralla. Con este gesto vamos a abrazar a todas aquellas abulenses que en estos momentos están pasando por un cáncer de mama. Un abrazo en el que han estado presentes diferentes autoridades, todas con su presencia han mostrado su apoyo a todas estas luchadoras. Es de destacar la capacidad de convocatoria de la Asociación contra el Cáncer, cada año más personas se suman a esta iniciativa y para el Ayuntamiento es un placer acompañar y colaborar en este día. Estamos aquí apoyando y luchando porque desde luego su lucha es la lucha de todos y lógicamente la Diputación Provincial representando a todos los ciudadanos de la provincia también va a abrazar la muralla. Un abrazo de esperanza además para esta asociación que espera que el acelerador sea una realidad en nuestra tierra. Así lo han manifestado en esta jornada que comenzaba con una clase magistral de Zumba en la que numerosas personas también han participado en la Plaza de Santa Teresa. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias. Lo hacemos con José Jiménez Lozano, el protagonista de la siguiente información, ya que el Papa ha decidido otorgarle la medalla Proeclesia et Pontífice. Ha sido otro abulense, Ricardo Blázquez, el que ha solicitado esta distinción al sumo pontífice para reconocer su trayectoria literaria y periodística, su papel en la gestión de las edades del hombre y su ejemplaridad como persona y cristiano. El propio Ricardo Blázquez le impondrá la condecoración el próximo 4 de noviembre en el Arzobispado de Valladolid, una medalla que se instituyó por el Papa León XIII en 1888. Desde entonces, varios centenares de personas en todo el mundo, en su mayoría seglares, han sido distinguidas, entre ellas la Reina Fabiola o Eloisa García de Battenberg. Atrás queda un fin de semana en el que además el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, clausurado el Congreso Nacional de Bibliotecas, ha reunido, recordamos, a más de 70 personas de España, Portugal, Colombia y Perú. Un congreso que deja un balance muy positivo para los organizadores y en el que se han destacado las posibilidades que ofrece el servicio de bibliobuses y las opciones que han de plantearse de cara al futuro. ¿Cómo conseguir que la población tenga un mejor nivel de vida llevándoles la capacitación en nuevas tecnologías o cómo conseguir también que los niños y los adolescentes entren en el mundo de la lectura como algo natural? Seminario que ha aprovechado la clausura para entregar los galardones de los premios de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, que reconoce la labor de distintas entidades en la difusión de la lectura. Entre ellos la Biblioteca Nacional de Colombia, la Diputación de Toledo y la Biblioteca de Espinal en Navarra. Un servicio que en nuestra provincia cuenta con 13 rutas que recorren más de 60 localidades. Los bibliobuses lo que están haciendo es vertebrar nuestro territorio, sobre todo el mundo rural, aquel tan difícil para el acceso a la cultura. Así que por lo tanto creemos que aquella iniciativa que en la provincia de Ávila comenzó hoy, hace 30 años, ahora es una realidad más que evidente. La necesidad de seguir apostando por el mundo rural. El año pasado este servicio de la Diputación realizó 660 paradas y tuvo más de 5.500 visitas. También de mano de la cultura ponemos la mirada ahora en el próximo fin de semana. Cinco galardones y una mención especial que será sorpresa hasta el momento de la gala, componen el grueso del acto de entrega de los terceros premios La Sombra del Ciprés, que organiza esta asociación de novelistas abulenses con la colaboración del Ayuntamiento y otras entidades. El espectáculo de entrega de los premios, con un hilo conductor infantil, será el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio de San Francisco. La librería Calvos, Diario de Ávila, Alfredo Rodríguez y Carlos Reviejo se han llevado cuatro de los cinco reconocimientos. Y el quinto premio, que es el Sombra del Ciprés, que es el premio, por así decirlo, más grande, porque siempre tiene proyección nacional, se da siempre a un escritor por su labor en favor de los valores de la creación artística y también su trayectoria literaria, que otros años ha sido un poco autores que eran un poco incipientes o que tenían un pasado no relacionado con la literatura y a raíz de escribir unos libros se vieron metidos en la literatura. Bueno, pues este año el premiado es Roberto Santiago. Vienen de la mano de una asociación de su nombre, que son un número de abulenses o personas vinculadas de alguna manera con Ávila que escriben, que les gusta la literatura y que sobre todo han entendido la importancia que es visibilizar las dificultades, el proceso y en general todo lo que tiene que ver con la génesis de la literatura. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes después de un intenso fin de semana que comenzamos repasando por la media maratón Ávila Monumental. Repite victoria Sergio Sánchez, aunque el leonés fija un nuevo récord en la prueba. En Féminas, la abulense Teresa Cerrada fue la ganadora. Más de 1.200 atletas tomaban la salida en una nueva edición de la media maratón Ávila Monumental en una cita en la que Sergio Sánchez desde el inicio salía lanzado. Llegaba a Ávila con varios objetivos, repetir victoria, rebajar su propia marca y bajar de la hora cinco minutos. Los dos primeros los lograba y el tercero no porque paraba el crono en una hora 6.46, un tiempo que tampoco está nada mal. Al paso de los 10 kilómetros acusé un poquitín el esfuerzo y ya me dediqué a regular. Aún así quería batir el récord de la prueba, que era mío del año pasado, y bueno, lo batí. He bajado de hora 7, que me ha dejado unas sensaciones muy buenas. Por detrás de él, el abulense Luis Miguel Sánchez Blanco hay que se le resiste vencer en esta media. En Féminas, si pudo por fin Teresa Cerrada vencer en casa, que llegaba por delante de la segoviana Marta Virseda. Yo tenía la ventaja que como ya es la tercera vez que la corro y conozco el circuito, pues sabía más o menos dónde reservarme, dónde apretar, pero vamos, que formaba parte de mi preparación para otros objetivos y muy bien, muy contenta. Media maratón que ya desde el sábado se vivía con la entrega de dorsales y distintas conferencias que han arropado a esta quinta edición organizada por el Club de Aletismo Ecosport. Y en fútbol, liderato para el Real Ávila que vence en el Elmántico. El conjunto encarnado se trae la victoria por un gol a dos ante el Salmantino con los dos tantos de Iván Vila. Esos goles, unidos al buen trabajo defensivo de los hombres de César Jiménez, les aúpa la primera plaza del grupo octavo de tercera. Un encuentro en el que además la afición se desplazó para arropar y animar al Real Ávila. A nivel competitivo estamos muy bien, estamos muy regulares, la gente entra, sale y está muy bien. Y al final es el objetivo que tenemos que mantener porque el año es largo y estamos en octubre. Entonces bueno, está bien estar arriba, estás porque nos estamos haciendo las cosas muy bien lógicamente, pero es anecdótico. Me hubiera gustado ganar, un campo espectacular, la afición tremenda. Si hubiese empatado yo creo que hubiera sido un plus. Sí, nos hubiese salvado me imagino el liderato, no hubiésemos ganado, pero al menos el empate creo que los chicos, creo que en la segunda parte por carácter, por garra, por ocasiones, se lo han merecido. Y mientras, en el mancho Ángel Sastre, reparto de puntos entre la cultural deportiva cebrereña y la arandina. Con una parte para cada equipo, cultural deportiva cebrereña y arandina firman un empate a cero en el mancho Ángel Sastre. Sin apenas fútbol en ninguna de las dos áreas, los verdiblancos echaban en falta a David Terleira tras su lesión ante el Unionistas y firman el cuarto empate de la temporada. La primera parte, la verdad, es que nos ha costado adaptarnos un poco más a las circunstancias, al terreno del juego, porque ellos lo abrían bien, no éramos capaces de frenar la salida de balón desde atrás. Y bueno, hemos corregido una posición simplemente en el descanso, yo creo que lo hemos entendido bien, para poder salir mucho más por delante y que el equipo contrario tuviera que lanzar desde atrás. En la segunda mitad, las ocasiones más claras para ambos equipos. Primero para el conjunto burgalés con este balón que se iba rozando el larguero y después Musta que tras un saque de banda la peinaba aunque el colegiado pitaba falta de este. En los minutos finales, Super salvaba a los suyos. El objetivo nuestro es siempre ganar, pero bueno, hay que sacar lo positivo, ¿no? Un partido que yo creo que ha estado muy igualado, yo creo que ha sido justo el empate y bueno, es un punto, no perder, portería cero en un campo así, bueno, vamos a sacar lo positivo. Reparto de puntos entre dos equipos con distintos objetivos, aunque con más valor para los intereses verdiblancos. Y también muy buenas noticias para el Óvila Club de Básquet. Ávila Auténtica, Carrefour el Boulevard suma el primer triunfo de la temporada en casa y lo hace ante Arcos Albacete Básquet por 71 a 66. Un buen inicio de partido sirvió para que los verderones pudieran irse al descanso con una cómoda renta, aunque en los instantes finales el cuadro visitante a punto estuvo de forzar la prórroga. Una jornada más, Aramburu fue el máximo anotador del equipo con 23 puntos, siendo el más valorado. Y ya fuera de las competiciones oficiales este fin de semana, el deporte abulense se ha volcado en el homenaje a Javier Domínguez Villaos. El primer paso para poder instalar una estatua en memoria de Javier Domínguez Villaos se daba con esta intensa jornada. Masterclass de Zumba como previa a uno de los actos más esperados. Otra masterclass con cuatro de las cinco componentes del equipo de gimnasia rítmica español. Yo se lo planteé así como que era una persona querida, que era por una buena causa, por amor al arte, todo altruista y me dijeron que por supuesto que iban a estar conmigo apoyando y la verdad que se lo agradezco muchísimo porque realmente gracias a ellas tenemos un poco de tirón para que venga la gente. Fue uno de los grandes alicientes de este día donde el deporte en general era el protagonista y en particular el karate. Por eso de la mano de Tomás Herrero y José Manuel y Francisco Egea no podía faltar. Fue una persona muy querida de su mano, crecieron muchos deportistas. Ha hecho una labor importantísima con muchísimos jóvenes de la ciudad y bueno yo creo que esta es la manera que tenemos los abulenses de demostrarle lo mucho que se le quería. Personas como Javier que han hecho un fantástico trabajo trabajando con la gente joven y por tanto también había que estar en este homenaje. Hasta finales de año la Asociación Amigos del Karate seguirá buscando fondos para lograr la financiación para la estatua. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. La previsión del tiempo de cara a las próximas horas y a la jornada de mañana indica temperaturas máximas que no superarán los 17 grados en la comarca de La Moraña y mínimas de 6 grados. Se registrará algo de nubosidad en esta zona. También en la capital abulense donde el termómetro no subirá de los 16 grados y la mínima será muy fresca de 4 grados. Tendremos más claros que nubes en los cielos. Por lo que se refiere a barco piedraíta, los registros máximos estarán entre los 17 grados de barco y los 16 de piedraíta y en Gredos. La mínima será muy fría de tan solo un grado en Hoyos del Espino. En el Valle del Tietar el Mercurio alcanzará los 22 grados en Candeleda, 21 en Arenas y 20 en Ladrada con posibilidad de lluvia. En la zona del Alberche el tiemblo registrará 20 grados de máxima y se apreciará también algo de nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones. Cebreros conseguirá llegar a los 22 grados. Y en Pinares, Las Navas del Marqués, no superará los 16 grados de temperatura máxima. La previsión para mañana en Ávila Capital indica, por lo tanto, temperaturas sin cambios y nubes con posibilidad de lluvia por la mañana. De cara a los próximos días en la capital, el miércoles bajarán ligeramente las temperaturas, si bien se recuperarán el jueves y el viernes, jornada esta última en la que podremos alcanzar los 22 grados de máxima. Pues con el tiempo nosotros, nos vamos. Pásenlo bien. Gracias.